Bueno vamos, vamos, arrancamos Chicos, en cuanto en cuanto a un saludo agarrenlo Porque les va a ser de mucha utilidad Yo estoy viendo aquí una de las cosas mismo ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me caí! esto está re maloso mal No, no vas con ningún pedo ¡Vamos! ¡Ah, no! Así no vale, Flá ¡Vamos, Fabi! ¡Ay, no! ¡Me muero mi papá! ¡Vamos, papi! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al agua, al agua! Esto es ridículo ¡Vamos, sentado, sentado! Bueno, un momento de diversión ¡Vamos! ¡Una sola forma! ¡Hay una sola forma! ¡Es que sí! ¡Suerte! Así arrancamos el camino de Laguna Esmeralda ¿Cómo se llama esta laguna? ¡Esmeralda! ¡Bora, bora! Y acá tenemos las brechitas Donde nos muestra que tenemos que caminar Pero está Todo muy congelado Vamos por acá Vamos a tratar de pisar nieve Está muy congelado Está muy congelado Estos son barbas de viejo, le dicen No, esto es increíble Quieren decir que acá el oxígeno es puro Yo tengo unas botas de nieve Pantalón también Gustavo también Estamos bien vestidos Por la ocasión ¡Ay, Gus! ¿Dónde estamos? Pues es un cuento de hadas Muy loco Mundo, mundo ¿Será Narnia? ¡Cobi, Cobi! ¡Y Cobi no acompaña! Teo y Zoe se quedaron en la casa ¡Cuidado! ¡Guau! ¡Qué lugar! Acá Gustavo me consiguió un palito Así que vamos a Utilizarlo Ya que el piso está muy resbaloso Hay que seguir Las luces ¿Cómo se llaman? Los cartelitos azules ¡Uy! Esto es re peligroso acá ¡Gracias por ver! ¿Qué quieres hacer? ¿Te puedo hacer el muertito? ¿Cómo anoche mi amor? ¿Cómo anoche el muertito anoche? Hace el angelito ¿Te puedo hacer el muertito? ¿Te está filmando? ¿Te puedo hacer el muertito? ¿Te puedo hacer las boquitas? Las boquitas seme la ballenita, por favor Hay una vida mejor Un poco más cae Vamos Sigamos Vamos Vamos Confío en vos En que llegarás A la cima Maldita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.